A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Estamos en Nuremberg, Alemania, año 1828. Por las calles aparece, de repente, un joven extraño, de noble apariencia, pero vestido de humilde campesino. El extraño personaje lleva entre sus manos una nota dirigida al alcalde del pueblo, que dice lo siguiente. Capitán, hace 15 años este muchacho fue abandonado en mi puerta. Soy un pobre peón y no puedo alimentarlo. Este joven nunca ha salido de mi choza. Es para su servicio. Si usted no puede atenderlo, mátelo o cuélguelo de la chimenea. El joven vestía una camisa que, aunque deshilachada, era de seda muy costosa, como solo los nobles podrían tenerla. Decía llamarse Gaspán Hauser y había vivido encerrado, sin conocer siquiera el rostro de la persona que le entregaba la comida en medio de la oscuridad. Este joven se vio rodeado por la leyenda en Alemania y en toda Europa, y cuando le preguntaban sobre su pasado, respondía siempre con la misma frase. Me llamo Gaspar Hauser y quiero ser soldado como mi padre. Esa era la única frase que le había enseñado el desconocido personaje que lo había mantenido encerrado toda su vida. Pero, en poco tiempo, Hauser aprendió a hablar y a leer y a escribir, y pudo contar su vida entera de cómo pasó atrapado en un calabozo sin conocer a su cuidador. Cinco años más tarde, también en forma misteriosa, después de escapar de varios atentados, fue acuchillado. Dicen que Gaspar Hauser era un príncipe sacrificado para impedir su acceso al trono, pero nunca se sabrá. Hoy, su nombre y su vida toda, como su muerte, siguen sumidas en el misterio. Y había llegado caminando, solitario, por las calles de Nuremberg, un día como hoy, 26 de mayo de 1828. Y desde entonces, sus pasos se siguen escuchando en esos territorios tramposos de lo desconocido y lo imposible, aunque real. Inicie el día bien informado. Titulares Lazo elimina a 1.7 millones de personas de la Central de Riesgos. Las clases presenciales continúan suspendidas. Lazo pone normas de comportamiento ético a su gabinete. En la Contraloría se negociaban las destituciones. Segmento legal Nuevas normas que regulan el procedimiento de visto bueno ante el Ministerio de Trabajo. Segmento de opinión Vacunen a los veterinarios En política internacional, el camino de la dictadura. Los editoriales serán de Oscar Vela, Traiciones, de Patricio Aro, Sin Pena Ni Gloria, Hernán Pérez Luz, Renacer, Ramiro Ruiz, Detrás de la Asamblea, Pedro Velasco, La Primera Dama y César Ulloa, Los Retos de Lazo. Noticias del día con Carla Sánchez Lazo elimina a 1,7 millones de personas de la Central de Riesgos. A través de un decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lazo eliminó a 1,7 millones de ecuatorianos de la Central de Riesgos. Los beneficiarios son personas que por la pandemia y otras razones fueron registrados como morosos por deudas menores a mil dólares. Según el primer mandatario, esa decisión va de la mano con la reactivación económica del país. Esta era una lista de excluidos que ni siquiera podía buscar trabajo o acceder a un crédito para emprender, informó. El monto de mil dólares es solo de capital adeudado, sin tomar en cuenta intereses en todo el sistema financiero público y privado. Cuando las obligaciones correspondan al sistema de la economía popular y solidaria, se aplicará con el saldo capital menor a 500 dólares. Las clases presenciales se mantienen suspendidas en los planteles educativos del país, anunció Juan Zapata, director del ECU-911 y titular del Comité de Operaciones de Emergencia COE-Nacional. Siguen suspendidas las autorizaciones para la vuelta presencial de 1.030 centros educativos del país debido a la presencia del SARS-CoV-2. Los centros que volvieron meses atrás fueron especialmente rurales y privados. En el régimen Costa Galápagos empezó el ciclo educativo lectivo 2021-2022, que se ha desarrollado hasta ahora también a través de teleeducación. En el régimen Sierra y Amazonía está por concluir el ciclo 2020-2021. La mayor parte de la educación ha sido telemática. María Brown, ministra de Educación, confirma con el presidente electo Guillermo Lazo que deberá tomar decisiones tomando en cuenta los datos que le proporcione la cartera de salud. Todo estará supeditado a las nuevas autoridades como tomen decisiones, pero el mensaje es que no se pueden soltar las medidas restrictivas, dijo Juan Zapata. Lazo pone normas de comportamiento ético a su gabinete. El presidente electo Guillermo Lazo firmó el decreto ejecutivo de normas de comportamiento ético gubernamental del 24 de mayo de 2021, día de su posesión. Las normas de comportamiento ético gubernamental nos someteremos todos los funcionarios públicos del Ejecutivo, explicó Fabián Pozos, secretario jurídico de la Presidencia. Es decir que el Código de Ética rige para presidente de la República, vicepresidente de la República, ministros de Estado, viceministros de Estado, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, máximas autoridades de agencias, servicios o entidades de control adscritas o integrantes al Ejecutivo, directivos de empresas públicas adscritas al Ejecutivo, todo funcionario público del Ejecutivo. Una de las disposiciones de las normas de éticas es que los cónyuges del presidente y vicepresidente no reciban sueldos, remuneraciones ni compensación de cualquier naturaleza. Los familiares de los funcionarios del Ejecutivo, hasta el cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad o aquellos con quienes exista una relación de uniones de hecho, no podrán ser nominados a cargos de la Administración Pública Central, institucional y dependientes de la función ejecutiva en los que puede existir conflicto de interés, aunque se exceptúa a los familiares que ya tengan nombramiento, un contrato previo o que puedan demostrar que se han dedicado a actividades relacionadas con el Estado con anterioridad. Además, está explícitamente prohibida la participación, acompañamiento o viaje de familiares de los grados de consaguinidad y afinidad adscritos, con misiones diplomáticas de naturaleza similar para atender asuntos públicos con financiamiento público, sostiene el decreto. En la Contraloría se negociaban las destituciones. Las dudas sobre la gestión de Pablo Sendi en la Contraloría General del Estado ya no solo son los supuestos sobornos para desvanecer glosas, sino también las movidas para ejecutar o demorar destituciones. Las versiones que respaldan estos supuestos actos forman parte del expediente del llamado caso Las Torres. Según las declaraciones libres y voluntarias de los funcionarios que firmaron estos desvanecimientos de glosas, las órdenes para hacerlo provenían del propio Pablo Sendi. Ahora nuevas versiones apuntan al Pablo Sendi como líder de la especie de red que exigía sobornos a cambio de informes y decisiones favorables de parte de la Contraloría. Entre los supuestos involucrados en este caso estarían Pablo Sendi, Contralor General del Estado, Subrogante, Zayda Jain, Viceprefecta de Tunguragua, Jaime Guevara, Prefecto de Pastaza, Cristian Aguilera, Funcionario de la Contraloría General del Estado, Marcelo Gutiérrez, entre otros. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Nuevas normas que regulan el procedimiento de visto bueno ante el Ministerio del Trabajo. Mediante acuerdo ministerial número MDT-2021-189 del 19 de mayo de 2021, el Ministerio del Trabajo expidió las normas que regulan el procedimiento de visto bueno interpuesto por los trabajadores y empleadores ante el Ministerio del Trabajo. El procedimiento es aplicable para los trabajadores y empleadores del sector público y privado que se encuentran sujetos al Código del Trabajo, así como actores a quienes les sean aplicables en las empresas públicas. Realmente es un problema muy preocupante, muy preocupante esto del COVID, por lo cual sugiero, por favor, si tiene la oportunidad de vacunarse, vacúnese y si no, siga pensando que toda persona que se aproxime a usted o usted mismo puede ser una persona contaminada que puede contaminar al resto. Mantenerse, por favor, con la mascarilla todo el tiempo que ustedes estén con alguien. Segundo, mantener el distanciamiento. La distancia es muy importante porque el virus se transmite a través de las partículas de saliva que se expresan al toser, hablar o estornudar. Es por esto que la mascarilla es de suma importancia. ¿Y qué tiene que ver el corazón con el virus? Se ha visto que este virus no solamente afecta el problema pulmonar, como lo teníamos pensado desde el inicio de la pandemia. Hoy en día se ve que el corazón es uno de los órganos más afectados por el virus. Voy a hablarles ahorita de la pericarditis. ¿Qué es la pericarditis? Nuestro corazón tiene una membrana muy delicada, muy frágil, que lo recubre y permite un latido muy suave sin estar en relación con los otros órganos del tórax. Este pericardio tiene un líquido, un líquido que permite que no exista un roce entre la membrana y el músculo cardíaco. Esto se llama pericardio. Esta membrana denominada pericardio puede inflamarse por la presencia del COVID y puede producir lo que se llama una pericarditis. Peri porque es el pericardio y carditis porque es el corazón. Y el término itis significa proceso inflamatorio. Puede haber dos cosas a nivel del pericardio. Una inflamación en sí del pericardio o puede haber un derrame pericárdico. El derrame pericárdico es el momento en que se acumula el líquido por el proceso inflamatorio alrededor del corazón y puede traer un compromiso severo a nivel del mismo. Opinión. 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 El 38% recibe asistencia técnica veterinaria para la producción ganadera, lechera y avícola. La industria de alimentos de origen animal, el buen manejo de la salud pública veterinaria y la producción, salud y bienestar animal son parte del trabajo de los veterinarios de nuestro país, siendo ello parte del primer eslabón de aseguramiento sanitario de toda la cadena alimenticia para la población. En el marco de la crisis sanitaria decretada por el gobierno anterior, la producción alimentaria en el país no paró y el trabajo de los veterinarios ha sido fundamental para garantizar la inocuidad de los alimentos de origen animal. También el trabajo de cuidado y bienestar de animales de compañía y de fauna urbana no se ha detenido a pesar de los riesgos que implica para los veterinarios su exposición al virus COVID-19. En otras latitudes, este trabajo ha recibido la importancia que merece. La Comisión Europea sobre el COVID-19 ha incluido a un grupo de veterinarios como parte de su grupo asesor. Esto se debe a que, de acuerdo con las investigaciones, este virus tiene un origen animal y este paso a los seres humanos producto de su interacción en condiciones sin supervisión técnica. De igual forma, en esta comisión se están debatiendo nuevas formas de detección de enfermedades similares al COVID-19, ya que la inclusión de seres humanos en los hábitats naturales de ciertos animales y el cambio climático generan que en el futuro puedan presentarse nuevos episodios, nuevos virus y bacterias que podrían afectar a las personas. Esto ha generado que la Federación de Veterinarios de Europa haya solicitado la inclusión de estos profesionales en los procesos de vacunación. De igual forma, los laboratorios de AstraZeneca, quienes han desarrollado una de las vacunas con más alta efectividad, son dirigidas por veterinarios. Sin duda alguna, la veterinaria es fundamental tanto para la lucha contra el virus como para garantizar que el acceso a alimentos se mantenga en condiciones de inocuidad e higiene. En España, las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Aragón han incluido a los veterinarios dentro de las primeras fases de vacunación. ¿Qué esperan nuestras autoridades para replicarlo? Los veterinarios cumplen un rol fundamental para garantizar el bienestar no solo de los animales, sino también de los seres humanos. Es urgente que se los incluya inmediatamente en la fase 1 de vacunación del Ministerio de Salud Pública y así dotarles de la tranquilidad necesaria para que continúen con sus actividades diarias, muchas veces invisibilizadas, pero tan importante para toda la sociedad. Gracias. Global Hoy con Alan Carter Como el camino al infierno, el que lleva a la dictadura está también empedrado de buenas intenciones. El dictador en Ciernes se ve a sí mismo como al Mesías, como al único ser capaz de redimir a esa vaga entelequia a la que llama pueblo. Cualquier obstáculo que surja en su predestinado camino deberá ser superado sin consideración a la legalidad o a la institucionalidad. De hecho, las instituciones son estorbos y son obstáculos para el líder iluminado y se las debe poner bajo su mando absoluto. Hace algunos años, aquí en Ecuador, se volvió a proclamar la famosa aseveración de Luis XV, el Rey Sol, que declaró, como corresponde a un emperador absoluto que se precie de serlo, Nuestra variante local manifestó que él era la cabeza de todas las funciones del Estado, del ejecutivo, del legislativo, del judicial, del electoral y en general de todos los poderes e instancias, desde el juzgado de tránsito hasta la más remota tenencia política, pasando por bancos centrales, superintendencias y contralorías. Con esta declaración de los derechos universales y absolutos del tirano, se borraron casi 300 ignominiosos años del vil propósito de ponerle límites a la majestad del poder, de pretender que la sociedad entera, el supremo incluido, sea alguien regidos por la ley y de que a alguien, a cualquiera, se le pueda pedir cuentas al emperador. No sabían ignorantes que para eso se ganan pues las elecciones, de buenas o de malas. A este prócer del autoritarismo, a este profeta de la dictadura, no tardaron en salirle seguidores e imitadores. A la convulsa Centroamérica, tan pródiga en caudillos, en mesías y en redentores, muy apropiadamente le ha nacido un salvador justo en el salvador. Se trata del presidente Bukele, Nayib Bukele, un carismático líder populista que, subido en la cresta de la ola del que se vayan todos, ha sabido surfear muy bien el oleaje que ha barrido a buena parte de las tradicionales, añejas y corruptas estructuras partidarias regionales. Con el discurso bien aprendido y la metodología perfectamente asimilada, el presidente Bukele ha procedido a realizar su propia metida de mano a la justicia, al mejor estilo de sus mentores autoritarios. Su argumento, como el de ellos en su momento, se basa en haber ganado unas elecciones, lo cual, en su concepción autoritaria y abusiva, le daría carta blanca para, a la manera del rey sol, del inti tropical que alumbró durante diez años los cielos ecuatoriales, declararse amo y señor de todos los poderes en el salvador. Ante la reacción local e internacional que se ha producido, ante la destitución de la Corte Constitucional y del Fiscal General del Estado, por parte del obediente Congreso salvadoreño, el presidente Bukele se ha sentido muy ofendido y ha convocado a una reunión reservada al cuerpo diplomático acreditado en el país, ante la cual ha expuesto las razones de su enojo, indicando que no le comprenden. Y que no comprenden las realidades del país, pues su popularidad había subido dos puntos en las encuestas luego de las destituciones. Esta reunión reservada, que había sido así propuesta por el presidente Bukele, luego fue hecha pública, sin autorización ni conocimiento de los participantes en ella y con la obvia molestia que esto ha causado. Protestó el presidente por la no presencia del encargado de negocios de la Embajada Americana, quien era el invitado más esperado, para reclamarle por la decisión del gobierno norteamericano de suspender el apoyo económico para el sistema de justicia salvadoreño y para la capacitación de su policía. Su reacción ante las críticas de Estados Unidos y de otros estados democráticos, ante lo que obviamente es un ataque a la institucionalidad jurídica del país, ha sido un inmediato acercamiento al gobierno chino, que le ha ofrecido, según dice Bukele, un crédito no reembolsable y sin ningún condicionamiento por 500 millones de dólares, nada menos. Le convendría mucho al presidente Bukele preguntar cómo mismo han sido los préstamos chinos para proyectos de infraestructura y cómo les ha ido a los países que los han recibido. Sin que tenga que ir muy lejos, si se da un salto por Ecuador, podrá visitar el proyecto Coca-Codo Sinclair, una de las joyas construidas por las empresas chinas, con obreros chinos, bajo planificación y dirección chinas. Ojalá le cuenten cómo un proyecto inicialmente valorado en algo menos de mil millones de dólares terminó costando el doble. Y que le cuenten también cómo se entregó la obra, con daños estructurales serios y con un sobredimensionamiento impresionante. Que le cuenten sobre las condiciones en las que los obreros chinos, directa competencia de la mano de obra nacional, vivían y trabajaban en el proyecto y de la absoluta indiferencia de la gerencia china por aspectos de seguridad industrial. Sería bueno también que visiten Quito el bloque de la llamada plataforma gubernamental en las avenidas Amazonas y Naciones Unidas, pero que no lo haga en día de lluvias fuertes sin llevar botas de agua y un buen impermeable. Tal vez alguien le podrá explicar cómo una obra financiada y construida por China termina costando cuatro veces más de lo que algo similar costó y bien hecho por empresas privadas locales. Y si se quiere ir un poco más lejos, un viajecito por Kenia o por Sri Lanka le podría poner sobre aviso del destino de los puertos construidos por China en ellos, al no poder estos países pagar sus créditos. Resulta que hoy China, para todos los fines prácticos, China aprendió muy bien las lecciones del imperialismo británico, como en el caso de Hong Kong, y ahora las está aplicando al pie de la letra a través de lo que se ha empezado a denominar como la diplomacia de la deuda. Tal vez enterarse de estos temas le pueda servir para superar esa ingenuidad de creer que China, o para el efecto cualquier país, regala plata así porque sí. Tal vez una pregunta final que debería hacerse el presidente Bukele al establecer las alianzas con China o con Rusia, sería cuantificar los recursos que le envían los ciudadanos salvadoreños residentes en esos países y compararlo con lo que recibe El Salvador de sus migrantes en Estados Unidos, que según se conoce, representa el 25% del PIB del país. De igual manera, y simplemente como ejercicio informativo, debería preguntar a los ciudadanos salvadoreños que abandonan el país hacia dónde se están dirigiendo. Si lo están haciendo hacia China o hacia Rusia, a lo mejor los descaminados somos nosotros, y al obtener una respuesta un poco más precisa a estos interrogantes, se va a justificar totalmente mantener su apertura a esa inédita generosidad china. Resulta fácil y hasta cómodo desentenderse de la realidad que viven nuestros países y sus habitantes por el permanente fracaso de sus gobiernos en ofrecer a sus ciudadanos unas condiciones económicas y sociales mínimamente aceptables para conservarlos, para motivarlos a permanecer en ellos, en su tierra y con los suyos, y no a jugarse la vida y la dignidad en sus trágicos tránsitos al exilio. Muchas gracias. Traiciones. No parece una casualidad que hayamos escuchado los cuatro últimos años la cantaleta de la supuesta traición, y que esta semana desde otra vertiente del mismo arroyo de Aguas Negras la empecemos a oír también en los días previos a la posesión del nuevo gobierno. Las casualidades en política son menos frecuentes de lo que uno cree o imagina. Allí donde se empieza y donde se piensa que intervino el azar, normalmente se ha producido ya un cónclave de manos negras y mentes pérfidas que dan por lo suyo, o por lo que les conviene o les interesa, por aquello que amplía o renueva su poder, sin detenerse un instante a pensar en lo que para ellos son apenas moralinas, impracticables códigos éticos que solo suelen recitar de memoria, pero que jamás ponen en práctica cuando está de por medio su beneficio particular o partidista. Esta historia repetida me recordó a Patria, la extraordinaria novela del escritor Fernando Aramburu, sobre los sucesos que vive un par de familias de un pequeño pueblo vasco en el norte de España, en el que buena parte de sus pobladores apoyan abiertamente las acciones del grupo terrorista ETA, e incluso varios de ellos se soman a la banda y financian sus actividades sangrientas, y los que no están de acuerdo, ya sea por temor o simple patriotismo, fingen su apoyo o hacen su silencio cómplice para no ser acosados por acosados de ellos. Daxto, un hombre originario del pueblo, trabajador y empresario, es sujeto de chantaje por parte del grupo armado que los señalará como traidor, delator y similares, desatando así una trama de consecuencias funestas. Aquí en nuestra realidad recordamos a esos personajes que se refirieron todo este tiempo a la presunta traición de aquel al que postularon y promovieron con la esperanza de que guardara sus espaldas, no solo la impunidad como objetivo principal, sino también con la intención evidente de manipular, conducir y orientar su gobierno por la misma senda del acoso y el derribo a la prensa independiente y el silenciamiento de la persecución a sus opositores. Y sin imaginarlo, aquel que creerían iba a ser su cómplice, se convirtió en su peor pesadilla. Hoy los otros acosadores, alentados por los primeros, se refieren a la supuesta traición del nuevo presidente por un pacto esoboso o imaginado no cumplido con aquellos que a cambio de unos cuantos votos legislativos exigían crear una comisión que los vea como víctimas y perseguidos por la justicia, o quizás si nos adentramos un poco más en las aguas pantanosas, anhelaban volver a tener las manos de la justicia, esta vez juntos y revueltos, para asegurar su libertad o absolución o el poder absoluto de los miembros del abyecto acuerdo. No se traiciona al que se suele mover al margen de la ley cuando se resuelve no seguirlo en sus fechorías. No se traiciona al que ofrece gobernabilidad a cambio de impunidad. No se traiciona al que de todos modos iba a romper la alianza, ni tampoco al que antes de empezar ya te ha amenazado por no ceder a sus caprichos. Oscar Vela, El Comercio. Sin pena ni gloria. Como resultado de un apagón informático, hace cuatro años asumió la presidencia de la República quien, aparentemente, rompería con la revolución ciudadana y con el socialismo del siglo XXI. Presente por 14 años en la vida política del Estado, lo condujo con los dos peores gobiernos de la historia, dejándolo en una grave crisis en todos los órdenes y a la República al borde del colapso. El rompimiento con quien dejó la mesa servida nos hizo pensar a los ecuatorianos que la desvinculación con el líder de la mayor organización delictiva del país y con los demás miembros de la banda sería una realidad, pero no fue así. Eso es una cruda realidad por cuanto la mayoría de fascinerosos permanecieron en el gobierno de todos y completaron la ingrata tarea de enriquecerse de las arcas del Estado. La cirugía mayor fue un solemne ofrecimiento del gobierno, el cual en pocas horas pasará al olvido. Con toda la fanfarria a la que están acostumbrados, anunciaron la creación de una Comisión Anticorrupción de las Naciones Unidas que nadie sabe qué hizo ni sus resultados. Para edulcorar el supuesto rompimiento, incluyó en su gobierno a políticos de otras facciones que procedieron de la misma manera. Donde se puso el dedo, saltó Pus. Con la destitución del primer vicepresidente, al que todos los dedos apuntaban, colocó en ese cargo a una incondicional que fue destituida por actos de corrupción. El reemplazo de ella a un empresario que utilizó la palestra con pretensiones presidenciales. Con su renuncia, porque no le daban los números, llevó a la vicepresidencia a una religiosa que lo primero que hizo fue ir de turismo al Vaticano en visita oficial con toda su familia. El proyecto estrella de los revolucionarios fue dirigido por la primera dama, la que para promocionarlo viajó por todo el mundo, acompañada de sendas comitivas, obteniendo como único resultado fotografías con la realeza del planeta, fotografías que se exhibirán en alguna casa de la Sierra Central o en un departamento en Nueva York o en Alicante. Millones de dólares gastados en viajes oficiales sin tener rédito alguno para el país. Hasta el último, con pretexto de asistir a una conferencia magistral, fueron a ponerse la vacuna de una sola dosis. En temas de seguridad y defensa, un bombazo en San Lorenzo alertó a las autoridades del gobierno. El secuestro y la muerte de varios conciudadanos develaron su vulnerabilidad. Octubre puso a prueba la capacidad estatal para garantizar la vida, las propiedades y las actividades de los ecuatorianos. El resultado, la derrota. Y con ella le pusieron al Estado de rodillas en una mesa de negociaciones. El sicariato y el lavado de activos son actividades diarias del crimen internacional organizado que se dan delante de las autoridades que miran hacia otro lado. La pandemia ratificó que la honestidad no existe para los revolucionarios. La salud y la vida de los ecuatorianos se puso por debajo del afán de llenar sus bolsillos con dinero mal habido. Gracias a la acción de una mujer honesta, la fiscal, que muchos de ellos están procesados o presos, incluso el 40% de los miembros de la mesa chica que participaron de un gobierno que administró el país sin ética ni norte. Se va el último gobierno de los revolucionarios sin pena ni gloria. Patricio Haro, Sembrando Ideales Renacer Bajo el liderazgo de Guillermo Lazo, el Ecuador tiene la oportunidad de comenzar de nuevo. Hannah Arendt, la pensadora alemana que sobrevivió dos guerras mundiales, la cárcel y un campo de internación nazi, sostenía que en ese milagro del nacimiento radica la esencia de la política y de sus promesas. Lo que nos distingue como especie humana es ese proceso permanente de comenzar de nuevo, de nacer y renacer y de volver a empezar. En ese vértice de la historia se encuentra el Ecuador. Esta será probablemente la última oportunidad que tenemos como país para construir una nación unida, con un estado eficiente y una sociedad inclusiva, con una economía abierta, dinámica y justa. Es nuestra oportunidad para destellar al estilo oligárquico, de hacer política donde los dirigentes, ya sea de izquierda o de derecha, mestizos o indígenas, se creen dioses que viven de las nubes rosadas del Olimpo, dueños de nuestros destinos como si fuésemos simples mercancías. Hoy tenemos la oportunidad de sentar las bases de un país diferente, libre de corrupción, solidario y optimista. Un país en el cual la clase política sirva a la ciudadanía y no al revés, resuelva sus problemas, no se los cree, busque consensos, no bloqueos y deje de lado la demagogia. Por más de una década soportamos el peor régimen de la historia, el régimen más corrupto y represivo desde nuestro inicio como república, dominado por una dictadura social fascista, sostenido por un enorme flujo de dinero, de petróleo, la corrupción y el narcotráfico, asfixiado ideológicamente por una política de comunicación, liderado por un narcisista corrupto y mediocre. El Ecuador bordeó convertirse en una Venezuela. La puerta que los ecuatorianos hemos cerrado ayer no deberá volverse a abrir. Esa puerta deja atrás un pasado de vergüenza, donde una banda de delincuentes corrompió a la sociedad y fomentó el ascenso de una clase de nuevos ricos que hicieron fortuna gracias al Estado. Que quede esa puerta bien cerrada no dependerá únicamente del nuevo presidente, deberá fundamentalmente depender de nosotros, los ciudadanos, que debemos desterrar esa indolencia ante la cosa pública, que nos caracteriza y permanecer alertas frente a los problemas que están al acecho. Para comenzar, el correísmo aún no ha desaparecido del escenario público. No solo que cuenta con dinero, vínculos internacionales y presencia en la legislatura, sino que ahora tiene un importante aliado político. Ambos no van a cejar en su afán de desestabilizar y acorralar al gobierno de las. No le perdonan su textura ética y su sentido de historia. Tienen en la mira la justicia, la ministra fiscal y a la contraloría. Seguirán buscando mangonear al país desde las sombras. Tampoco lo tendrá fácil con las otras fuerzas políticas que pretenderán gobernar desde la Asamblea, como si nuestro futuro fuese un sistema parlamentario, o desde la calle, como si la anarquía y la violencia fuesen una respuesta legítima. Dos caras en un mismo pasado. Probablemente será el momento de honrar a la democracia, gobierno del pueblo, y recurrir a la ciudadanía para que sea ella, no las mafias, el artífice de nuestro destino y que rompe el nudo gordiano de la ingobernabilidad. De por medio esté el futuro del Ecuador. O nos hundimos o salimos adelante. Hernán Pérez II, El Universo. De la Asamblea Ese día se reunieron en casa del asambleísta electo Kronfle, Guillermo Lazo, Jaime Nebot, Rafael Correa vía telefónica, César Monge de Creo y Pavel Muñoz de UNES. Los medios de comunicación todavía no informaron de la peligrosa conversación. En una entrevista Jaime Nebot explicó, Correa empezó a decir lo que no contenía el acuerdo. No contenía indultos, liberación de presos, reparto de cargos y mencionó la comisión de la verdad. Yo creo que se confundió, porque una comisión es para buscar culpables políticos de graves violaciones a los derechos humanos y no creo que Correa quiera una comisión para eso. Lazo le dice con toda claridad y educación, eso es imposible. Según Nebot, Correa no pidió la revisión de procesos, tampoco la liberación del ex vicepresidente Jorge Clás, ni la salida de la fiscal general del estado Diana Salazar. Correa le dijo a Lazo, cuando los dos hablaban yo escuchaba, Mire, presidente Lazo, a mí, los señores de Pachacútic, para darle la presidencia de la Asamblea, me ofrecieron tumbarlo a usted en un año y yo le dije que por ese camino yo no regreso. Relato Nebot. Por poco cae el país en las redes del populismo. Esta vez no le salieron las cosas al Partido Social Cristiano, que puede pactar con anticristo y controlar la Asamblea. ¿Por qué organizaron esta reunión con el líder de la corrupción sentenciado por ahora a ocho años de prisión? ¿Para consolidar el poder de los partidos, sentirse líderes imprescindibles? Sin embargo, no pensaron en el país. Sería ideal que la Asamblea proponga un propósito común que los una con una fuerza y responda a la realidad del país. Los políticos del socialismo del siglo XXI devoran sueños insignificantes y torpes. Parece que tienen una infracción cada vez que piensan. Además, Rafael Correa es un intruso. Para la mayoría de ecuatorianos, su conocimiento de la vida es una pretensión irritante. Los ecuatorianos estaban seguros que un pacto de creo con Correa era imposible. Se trataba sencillamente del comportamiento de los socialcristianos, individuos comunes que iban a sus negocios perfectos. Esa reunión resultó tan ofensiva como las ultrajantes ostentaciones de insensatez ante el peligro de salvar a los delincuentes, aplaudir el saqueo y bendecir la impunidad. La reunión corresponde a una escena que nos recuerda lo que decía el papá Velasco en 1975. Los obreritos, las obreritas, los choferes, los empleadillos votan por mí. Pero todos eligen libremente. Lo que pasa es que siempre hay una inquietud fundamental en el pueblo, en cada etapa histórica, y un hombre debe recogerla. Yo lo hice. Existe un dolor, una manifestación de la tragedia humana en cada época. Y siempre será así. Siempre existirá esa inquietud, ese dolor. Nos encontramos una vez más en un país con gente sin empleo, sin comida y sin vacunas. A esto no tenemos derecho. Al menos merecemos la esperanza. Por fin Guillermo Lazo nos devolvió la tranquilidad. Aclaró su posición cuando recibió las credenciales de presidente electo. Nos dimos cuenta de que sí podemos juntar nuestros ciudades capaces de construir un mejor Ecuador donde todos tenemos cabida. Un país justo con las mujeres, más respetuoso de la naturaleza, más equitativo con nuestra realidad, más solidario con los necesitados. Un Ecuador donde no hace falta un caudillo para imponer su única voluntad a gritos. Un Ecuador donde el presidente sea, ante todo, el instrumento de esa voluntad de encuentro ciudadano. Aprendimos que solo hay una respuesta posible ante el autoritarismo. Democracia, democracia y más democracia. Decidimos ahogar el mal en abundancia del bien. De esa forma, nos unimos alrededor de aquel símbolo de esperanza que hemos denominado el Ecuador del encuentro. Pero no es cierto que los ecuatorianos hayan votado por la impunidad, ni por la corrupción, ni por la intromisión en decisiones judiciales. Sobre todo, nunca aceptaré que se use a esos ecuatorianos y sus justísimos anhelos como moneda de cambio en un trueque. Ramiro Ruiz La primera dama Enamoró a la nación contemplar presidente Lazo y a María de Lourdes Alcibar Crespo, darse un beso en el balcón principal del Palacio Nacional. Él ya como mandatario en ejercicio, y ella en radiante encarnación del eterno femenino, para asumir con legítimo derecho, servir él a las causas populares, y ella desempeñarse en las tareas a la que está llamada la primera dama. Igual de tiernos fueron los mimos de María de Lourdes, al momento mismo del juramento presidencial, preocupada de que su marido luzca impecable y ya fuese ajustándole la manga del terno, ya acomodando debidamente la banda presidencial que instantes antes le fuera impuesta como símbolo de mi poder en la Constitución. La galantería periodística y la delicadeza protocolar empezaron en 1944, al llamar primera dama a la esposa del presidente de la República, doctor José María Velasco Ibarra, quien había asumido el poder después de haber sido aclamado por el pueblo como Redentor, luego de un tétrico gobierno del más arrancio liberalismo, aunque presidido por un déspota ilustrado. Dada la categoría moral de la pareja presidencial, el Cuerpo Social aceptó con beneplácito este honorífico tratamiento para Corina Parral Durán, quien pese a ser argentina de nacimiento, hizo suya las lágrimas y angustias de los niños ecuatorianos desde esta presidencia de su esposo, que empezó a gestar lo que sería una emplécida fundación patronato del niño en 1960, luego denominado Instituto del Niño y la Familia. En haciago instante, se eliminó esta entidad humanitaria por excelencia para dizque encargar sus tareas al inservible Ministerio de Salud, creando el patronato del niño. Quienes se sucedieron como primeras damas asumían de hecho la presidencia de tan afortunado obra de obras sociales, de solidaridad con lo más delicado y frágil de la sociedad, velando y protegiendo así el futuro de la patria. El tratamiento elegante para referirse al cónyuge del primer mandatario lo tuvieron La salida de la edición de la juventud de la producción de la juventud de la ciudad. La salida de la juventud de la ciudad 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 de la ciudad. Rosario Payares Aldumbide de Plaza Lazo, Dolores Gangotena Quijón de Ponce Enríquez, Gladys Pide Ladín de Arosemena Monroid, Lucila Santos de Arosemena Gómez, Marta de Roldós Aguilera, Margarita Pérez Payares de Hurtado Larrea, Eugenia Cordobés de Bondón y de Febres Cordero Carmen Calisto de Ponce de Borja Ceballos Josefina Villalobos de Durán Ballín Lucía Peña Ochoa de Alarcón Rivera María Isabel Vaquerizo Valenzuela de Novoa Bejarano y Jimena Borges Romero de Gutiérrez Morbúa Todas se desempeñaron en destino tan altruista con caritativa solvencia sin apaspeamientos, sin alares, sin fanfarrías con femenina sutileza, siguiendo el ejemplo de la fundadora con María de Lourdes vuelve al Palacio Nacional la delicada y siempre cautivante presencia de la mujer representado en ella a todas sus compatriotas con don aire y ternura como madre y esposa ella está llamada a refundar el Instituto del Niño y la Familia y a dirigir los afanes y trabajos para los que fuera fundado con los mismos sueños que lo inspiraron y nutrieron a la primera dama bien se le puede aplicar la locución latina primus inter pares, primera entre iguales que taita Dios la ilumine el sendero que va a recorrer la pareja presidencial siempre unida por los lazos del amor y con las manos juntas en búsqueda de la esperanza junto a ellos caminarán los anhelos de todos los ecuatorianos de buena voluntad si cautivó el beso presidencial conmovió contemplar al presidente persignarse luego de firmar el decreto asumiendo el mando luego de haber jurado ante Dios y la patria cumplir con los mandados del pueblo soberano así como contemplarlo al borde de las lágrimas al evocar la memoria de sus padres doctor Pedro Velasco Espinosa César Ulloa, cientista, político y comunicador profesor de la Universidad de las Américas UDLA del Ecuador doctor en ciencias sociales por la Flaxo Ecuador últimos libros en el 2020 publicados en el ojo del huracán, ley de comunicación en Ecuador y Chávez, Correa y Morales discurso y poder Los retos de Lazo Lazo asume un país desecho pero valiente hay enormes e históricas desigualdades socioeconómicas entre las personas en una tierra bendecida con inmensos recursos tenemos una patria vacía en ejemplos políticos pero llena de ciudadanos y ciudadanas con honestidad y coraje el presidente nos invita al reencuentro en una tierra de desacuerdos y repartos este diagnóstico hay que superar y voltear la página como gobernar con el ejemplo escuchar mucho al pueblo y desestimar a quienes han transado en todos los gobiernos administrar los recursos públicos con sensatez y también con sensibilidad Lazo ha gastado suela 12 años para llegar a Carondelet y esa experiencia debe salir a flote la vacunación es prioridad pero no es menor restaurar la confianza y estabilizar los ánimos el nuevo mandatario debe crear las condiciones para superar las múltiples crisis y dotar de sentido a la política que tan venida a menos está su votación fue una señal clara de cambio y eso le exige coherencia en el contexto y las demandas de 17 millones de ecuatorianos no hay paz sin pan había dicho Raúl Alfonsi en la transición a la democracia en Argentina eso significa que el mayor reto es dignificar la vida de millones de personas que viven con menos de dos dólares al día pero no desde el populismo sino desde una reactivación económica solidaria la inseguridad es otro de los principales problemas que exige respuestas coherentes y que se sostengan en el tiempo este fenómeno viene con hechos que antes eran inusuales y de telenovela pero ahora son una realidad el microtráfico de droga, el sicariato, el control de los centros de privación de libertad las redes de chulco y la extorsión, las pandillas, la trata y todas sus manifestaciones conexas no es un aspecto sencillo y por tanto requiere de los mejores expertos no de recitadores de textos o noveleros que se autodenominan especialistas no olvide presidente que necesita operadores políticos no repartidores de hospitales con ética, sensibilidad y mesura usted puede arrancar con respaldo para enfrentar la situación artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como Telesucesos en Instagram como arroba Telesucesos guión bajo en Twitter como arroba Telesucesos 29 en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net hasta la próxima lo mejor de la mañana informando para usted noticiero Telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos